San Rafael Guisari Valencia nació el 26 de abril de 1878 y al día siguiente fue bautizado. Aprendió sus primeras letras en la escuela parroquial de su tierra natal y más tarde en un colegio que fundaron los padres jesuitas en la hacienda de San Simón en los alrededores de Cotija. Ingresó al seminario de la diócesis de Zamora en 1894 y en 1901 recibió la ordenación sacerdotal a la edad de 23 años. Recién ordenado sacerdote comenzó a acompañar en sus visitas pastorales al excelentísimo señor obispo de Zamora don José María Cázares de quien aprendió a convertir en misión cada visita pastoral. Fue director espiritual del seminario de Zamora donde impartió la cátedra de teología dogmática y también fue nombrado canónigo de la catedral. Con estos cargos pudo desarrollar una amplia actividad misionera en la que involucraba a los alumnos del seminario y les enseñaba a la vez el arte del apostolado. Para el padre Rafael Guizar ganar almas para Dios era el gran reto de su vida. Esto lo lograba mediante las misiones predicadas tanto en el territorio mexicano como en los lugares fuera de México como Cuba, Guatemala, Colombia y el sur de los Estados Unidos. Pero además durante los conflictos bélicos existentes en México por la revolución de 1910 pudo prodigar la caridad y derramar la gracia de Dios en los enfermos y moribundos que dejaba el movimiento armado. Disfrazado de vendedor de baratijas en medio de la lluvia de balas se acercaba a los heridos que agonizaban y les ofrecía la reconciliación con Dios. Les impartía la absolución sacramental y muchas veces les daba también el sagrado viático que llevaba consigo de manera oculta para que no lo descubrieran como sacerdote. Sufrió varios destierros en su patria y estando desterrado en Cuba cuando impartía fructíferas misiones fue nombrado obispo de Veracruz y recibió la consagración episcopal en la ciudad de La Habana por el delegado apostólico monseñor Tito Trochi el 30 de noviembre de 1919. El 9 de enero de 1920 tomó posesión como obispo de Veracruz en la ciudad de Jalapa sede de su obispado. Monseñor Rafael Guizar y Valencia fue un misionero infatigable, un buen pastor que siempre estuvo dispuesto a dar la vida por sus ovejas, un padre solícito y un bienhechor de los pobres y desamparados. Una de sus prioridades fue el seminario diosesano en el que habrían de formarse muchos sacerdotes que multiplicarían sus misiones y la atención a las numerosas parroquias de todo el territorio veracruzano. Como obispo de Veracruz sufrió los estragos de la persecución religiosa en México, vivió un calvario en el que padeció calumnias, destierros y hambre, pero su grande confianza en Dios y su amor filial a María Santísima le dieron la fortaleza necesaria para salir adelante. Afectado de diversas enfermedades como diabetes, plebitis, insuficiencia cardíaca y otros padecimientos, fue llamado por el Señor para otorgarle el premio merecido el 6 de junio de 1938 en la Ciudad de México. Su cuerpo fue sepultado en Jalapa, Veracruz, sede de su diócesis, donde recibió grandes manifestaciones de amor y gratitud por parte del pueblo. Su Santidad Juan Pablo II lo declaró beato el 29 de enero de 1995 en Roma, Italia, y el Papa Benedicto XVI lo canonizó el 15 de octubre de 2006 en la Plaza de San Pedro. San Rafael Guizar y Valencia es patrono de los obispos de México y su fiesta se celebra el 24 de octubre. Gracias. Gracias.